Otro vídeo de Scarlet Tower, efectivamente, otro vídeo de Scarlet Tower. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a lo que será un nuevo episodio de este Roguelike, de este Org Survivor que creo que os gusta mucho, a mí particularmente me encanta. Lo traje ayer, gustó bastante y no por eso traigo otro vídeo de él, que también, sino que no sé muy bien qué grabar hoy, ¿vale? Así que me gustaría desbloquear el segundo mapa para enseñároslo, por lo cual jugaremos en Corrupción 3 con algún otro personaje, lo cual está guay, ¿vale? Pero bueno, antes de empezar, quiero daros por culo, como todos los días, con que os suscribáis, dejéis un buen like y activéis las notificaciones. Ayuda mucho, de verdad, o sea, me sabe mal pedirlo en todos los vídeos, pero creo que la gente tiende a olvidarlo, no pasa nada y aquí estamos para recordarlo. Es un gesto que no cuesta absolutamente nada y ayuda mucho, de verdad, ayuda un montón, no lo digo en mano. Bueno, así que, muchas gracias y disfrutemos del puto vídeo. Venga, vamos a darle. Tenemos 7500 esencias oscuras. Podemos jugar otra vez con él, incluso, o con... Este tío es muy bueno, ¿eh? La katana doble. Este tío, no sé... Me apetece este, el arco celestial, dispara flechas cercanas. Vale, ¿tú qué tienes? Lance marca un objetivo cercano con un sello estático cada 5 segundos. El sello desata una tormenta eléctrica cuando es golpeado, lo que inflige 360 de daño en el área circundante. ¡Ostias! Crea una prisión arcana que a 4 segundos... ¿Se lo maxeo o qué? ¡630, cabrón! ¿Y esto qué es? Cada vez que explotas el sello estático, recibes 10% de daño crítico durante 10 segundos. Maxeado, tú. Y... aquí. Los demonios aprovechan el momento de debilidad de los demás para volverse más fuertes. Su naturaleza vil les permite infligir 40% de daño a los enemigos por debajo. Funciona solo con el agua daña, ¿no? Esto funciona con el arquero. Vale, este es para el arquero. La determinación ilimitada de los humanos les permite seguir luchando incluso en las peores situaciones. Al alcanzar el 25% de salud o menos, los humanos se curan un 16%. Ah, bueno, pero no me llega para mejorarlo. Pues... en principio no tenemos nada más que hacer. Venga, mapa. Corrupción 3. Desbloqueamos un nuevo enemigo en la corrupción 3. En la corrupción 1 solo hay tentáculos, ¿verdad? No, en corrupción 1 no hay nada. En 2 hay tentáculos. En 3 hay hombres lobos de plata. Y los enemigos son un 40% casi más fuertes. Para desbloquear las tiernas de la peste hay que pasarse el Valle del Pino Nocturno en corrupción 4. Por lo cual tendremos un par de vídeos más, ¿vale? Se viene, ¿no? Tum, 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 tum. Ole. Joder, lo que pega, ¿no? ¿Qué es eso? Puede ser... Ah, puede ser uno de los familiares nuevos. Varita de ectoplasma. Eh... no. Vamos a pillar... Ah, por cierto, me habéis dicho que si pones el ratón encima de un objeto... Te dice con qué... Ah, mira, aquí lo pone. Vale. Fusión con Sagrada Biblia. Gracias. Me lo comentasteis en el vídeo. Yo no lo sabía. No me había dado cuenta. Así que muchas gracias por comentar. Otra cosa que ayuda mucho, gente. Otra cosa que ayuda mucho, comentar. ¿Vale? Cualquier tipo de comentario. En plan, Javier, qué guapo estás hoy. Eh... Javier, todo el mundo te pregunta qué rock le vas a subir, pero nadie te dice qué tal estás. Eh... Viva España. Yo qué sé, tío. No sé. Esas cositas ayudan mucho. Eh... Villín, nazi. No sé. Cosas de esas, ¿vale? Bastón de trueno. Aumentar el daño en cinco. Dale. Vale. Eh, está marcado ese tío. Ah, con la pasiva, ¿no? Por lo cual, tengo que buscar la Biblia, ¿no? Vale que buscar la Biblia. Te quiero ver las combinaciones. Y el arco no combina con nada porque es el arma principal. Arco celestial, dos flechas más. Muy bien. Qué bien les ha quedado el juego, tío, la verdad. Cuánto cariño le están poniendo. Ah, pero yo aquí no puedo ver con qué evolucionan las cosas, ¿no? Aquí sí que no puedo verlo. Corrales de la corrupción yo creo que tiene una evolución. Creo. Túnica de corrupción. Coronar de la corrupción, túnica de la corrupción. Ok. ¿Será que hemos desbloqueado un familiar? Aumento la apretación de la fecha en cinco. Vale, tenemos casi el arma básica maxeada. Me sirve, tío. Me sirve bastante. Joder, qué hambre tengo, chavales. Son las dos de la tarde. Dos y cuarto de la tarde. Joder. Me está dando bastante... Bastante gasusilla, ¿no? Como decimos en mi isla. Bastón de escarcha también creo que evoluciona con algo. A ver. Sí, con el glacial y con el de fuego. Ok. Coronar de la corrupción. Bastante escarcha. Vale, espero que me den los objetos que me hacen falta. Las armas que me hacen falta. Porque a veces... Tío, noto como que cuesta mucho darte objetos nuevos, ¿no? La guadaña la da evolucionar con algo. No la voy a recoger, por si acaso. Sagrada Biblia. ¿Tienen que estar maxiados las dos armas para que evolucionen? Supongo, ¿no? Bastón de trueno... Te quiero todavía. No te di por perdida. Escarcha, ¿no? ¿Lo tenemos? Sí. Creo que tienes que tener maxiadas todas las armas para poder evolucionarlas. Bueno, igual que en el vampire, ¿no? Sí. Tienes que tener el arma maxiada y luego el objeto de mejora. Aunque sí creo que no hace falta que esté maxiado. Algo celestial. Aumentar las flechas y la aportación de las flechas en más tres. Listo. Vale. Está mejorado del todo. Eh, moneda sangrienta. Nice. Le acabo de quitar cinco mil. Vale, ¿me puedes dar la túnica, por favor? Dios, lo que penetran las flechas, ¿eh? Sagrada Biblia. ¡Ey! Está el bastón de fuego ahí, tío. Estaba ahí el bastón de fuego. Bueno, ya me saldrá otra vez, supongo. Bastón de fuego me hacía falta, ¿verdad? Evolucionaba con esto, creo. A ver. Ah, no, glacial. Sí, bastón de fuego. Vale. Quita, coño. Quita. Mira, la Sagrada Biblia también evoluciona con el bastón de fuego infernal. Bueno, pero utilizaremos el de trueno mejor. Ya lo tenemos casi maxiado. Sagrada Biblia. Mira, el bastón de trueno está a tope ya. Gente, perdón. Bastón de escarcha. Vale. No tengo ni un solo objeto de mejora. Solo daño. Todo armas. Vale, pillamos, 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 pillamos cosas. Corona. Sí, ¿no? La subimos ya. Bueno, debería subirme la Biblia más bien y así evoluciono el bastón. Pero tendría que haber subido la Biblia. Soy gilipollas. Está la marca aquí. Rompelo. Cuidado, que me caliento, eh. Dios, ¿qué pasa? Que no puedo moverme ahí. Uh, me habían bloqueado ahí. Bastón de escarcha. Bueno, ya me sube la corona. Ya está, a tope la corona. Entonces, nos hace falta... Sagrada Biblia. Perfecto. Tengo la evolución del bastón del trueno. Tengo la evolución del bastón de... Ah, no. Ah, solo tengo una evolución en el inventario, que es la de la Biblia. Solo tengo una. Vale, pues hay que espabilar, eh. Estoy subiendo muy rápido, ¿no? Bastón de escarcha, dale. Vale. Me hincha experiencia, tío. Bueno, en breve vendrá el boss, ¿no? El primero. Bastón de hiedra. Cada 26 segundos crea un vortice natural que inflige 50 daños por segundo. Vale, no me lo va a llevar. Me gustaría, pero no. Quiero buscar evoluciones. Vale. Juegazo, ¿no? Vale, Sagrada Biblia a tope. Por lo cual, supongo que en el siguiente nivel me van a dar la evolución. Deberían, ¿verdad? Tío, se sube muy rápido de nivel ahora. No sé si es por la corrupción o porque es así. No me lo han dado. Bastón de escarcha a tope. Ya está. Vale, pues me hace falta la tur... Me ha caído algún... Ah, no. Son los ojos. Ahí está el boss. Casi muerto ya. Tomo de raciel. Esta es la evolución, ¿no? Cada 10 segundos invocas el tomo de raciel para que orbite tu cuerpo durante 6-7 segundos e inflija 5... ¿Solo 5 de daño? Vale. Bastón glacial. Bastón glacial sirve para algo. Con el de escarcha, ¿no? Bastón glacial. Vale. Tenemos otra evolución más. Y el tomo de raciel también hay que enmaxearlo. Pero ¿cuánto...? Quita solo 5. No puede quitar solo 5. Tiene que ser una broma 5. No sé cuánto... Joder, no. No consigo ver cuánto pega. 5 de daño tiene que ser poquísimo. Eh... No... No lleva el reloj. Y los objetos no evolucionan con nada, ¿no? Quizá meta que evolucione ese objeto más adelante. Pero esto es guapo, ¿no? Varita túnica. That's it. Pues hay que subir el de glacial y el túnica de revolución. Y tenemos ya evoluciones. Mira, esto de mí me evolucionan con la corona de llamas. Que creo que nunca la he tenido. Te quiero todavía. Tomo de raciel dos proyectiles, ¿no? ¿Qué nos maxiamos, tío? Esto, para ver la evolución. ¿No? ¿Cuánto queda todavía? Buah, que han 16 minutos. Hostia, que vamos muy rápido. Vamos súper rápido, eh. No sé cuánto peca el tomo de raciel. Hasta un raciel también. Ya se nota que está costando subir un poquito de nivel, eh. Ya se está notando. Los lobos de esos de plata, tío. Ole. Dos niveles. Corrupción. Y corrupción. Los lobos de plata, ¿qué harán, loco? O sea, será una variante del lobo normal y ya está. O te dará algo especial. Igual sale uno cada X y te da un cofre, ¿sabes? En plan full rare, ¿sabes? Hostia, lo que aguantan las plantas. No tiene sentido. De verdad. Vale. Túnica de corrupción. A tope. A ver qué me dan. La túnica y la corona. Ah, igual las evoluciones salen en los cofres, ¿no? Más que subiendo de nivel. Claro, porque la evolución me la dio el boss de antes. El goblin ese feo. El goblin mago. Ole. Bastón glacial. Vale, entiendo que ya que con evoluciones ya sí que no se puede maxear todo, ¿no? Bueno, igual en esta corrupción sí, porque ganamos muchísimas más experiencias. Vale. La polla, tío. Bastón glacial. Y bastón glacial. Almadura de hierro. Sería muy bien. Venga. Ya tengo el bastón y la corona. O sea, ya tengo las dos siguientes evoluciones. Y ya los siguientes serán... Los siguientes serán una evolución más, ¿no? Que tendremos que elegir. Bien, no me dan cofres. Por favor, cofres. Me quiero mis evoluciones. Ya. Tomo de rassiel. Guanteleté de poder. Aumenta el daño infligido un 10%. Merece la pena, tío, el guanteleté de poder. A ver, es un 50% de daño extra. Maxeado, ¿no? Yo creo que sí que renta, ¿no? Level 37. ¿Cuánto tardamos en llegar al 37 en la runa anterior? Un montón, ¿no? Mira, hablando de cofrecito. ¿Dónde está? Aquí abajo. Capa de oscuridad. Cada 14 segundos invocas dos espíritus oscuros a tu alrededor durante 12 segundos. Cada espíritu inflige 50 de daño. Vale, maravilloso. Lo siguiente será combinar bastón y bastón. Que me han pegado, ¿no? Me han reventado. No sé, de noche en breve, ¿eh? 40 segundos para la noche. Capa de oscuridad. A ver, ¿los fantasmas? ¿Dónde están los fantasmas? Es que hay tantas cosas que no veo los fantasmas, tío. Ah, los fantasmas. Vale, ya los veo. Los que orbitan. Pensé que eran fantasmas más corpóreos, ¿sabes? Como los verdes, esos que me ayudan. Varitectoplasma. ¿Esto tiene alguna evolución? ¿Laboritectoplasma? Es que no me llama la atención, ¿eh? Y las evoluciones ya no evolucionan más. Lógico. Vale, ahora se complicaba bastante, ¿no? ¡Coño! ¡Ah, que es un boss! Ah, pues mejor, ¿no? Puedes soltar cofre. Entiendo. Bastón de limo. Dispara líquido de baba cada uno de segundos. Inflie 50 daños y aplica calor frío. ¿Con qué evolucionas? Con el orbe de corrupción. ¡Qué guapo, ¿no? El hombre lobo de plata. Y un super tanque. No veo limo, tío. Uy, casi me pega. Vamos a maxearlo. Han reducido bastante la hitbox de los enemigos, ¿eh? Bastante. Lo que tanquea el cabrón. Hola. Ya no veo, tío. Vaya hostia me ha dado. Acaba de oscuridad. Bastón de limo. ¿Ha muerto? Ha muerto. Varita de ventisca. Crea una lluvia helada cada 8 segundos que inflige 150 daños y aplica chill. Escalo frío. ¡Uh, qué guapa! Acaba de quitar mil, por ahí. Vale. Deberíamos bujar el orbe, ¿no? E intentar evolucionarlo. Otro, otro. Hostia, otro hombre de plata. Hostia, puedes pasarme. Mucha peña, ¿eh? Hostia, se está calentando este asunto. ¡Joder! Me están reventando, tío. Velocidad que no. ¡Tío! ¡Socorro! ¡Socorro! Hay que buscar al comerciante, ¿eh? Que las mejoras del comerciante eran increíbles. Vale, muerto. No quiero esta mierda. Vaya porquería de cofre, tío. Vale, busquemos al comerciante. Montelete, bastón de truena, agua sagrada. Hay que buscar el orbe de corrupción, ¿eh? ¿Eso verde es el limo que yo lanzo? Sí, ¿no? Así que de vez en cuando hay que dar la vuelta. Y recoger la mierda, el puker. Tío, se ha mandado, tío. ¡Joder! Siento que me falta velocidad de movimiento, ¿verdad? ¿No tenéis esa sensación de que falta velocidad de movimiento? No, no. Ranguar de colección, melos y ataque, no. ¡Coño! ¡Otro huevete! Comida, nice. Tío, no puedo esquivar ese ataque. Es que yo no sé quién hace ese ataque. El puker no es. ¡Cobrecito! No quiero esa mierda. ¡Joder! Me acaba de... ¡Ah! ¡Dios! ¡Pero bueno! Son las... ¡Ah, que son las mariposas estas! Las que revientan. Pero el área es muy grande para poca velocidad de movimiento que tengo. Marita de ventisca. Tío, el área es muy grande para poca velocidad de movimiento que tengo. ¿Corona de la corrupción era? No, era el orbe. ¡Uh, qué pena! Bastón glacial. Joder, loco. No puedo esquivarlo. Es muy grande. Me curo, me curo, me curo, me curo, me curo. Bien. Vale, ¿pueden dejar de venir las mariposillas estas? ¿Los bulbos raquídeos estos? Intento encontrar al comerciante, gente. Es que lo que suelta al comerciante es muy bueno. ¿Cómo está el puker? Mitad de vida. ¡Uh! Un reroll. Por favor, que dejen de... ¡Que dejen de venir! ¡No, tío! Me quedo pillado en la tienda. Tío, de verdad. Siento que el área de esos bichos es muy grande para poca velocidad de movimiento que tengo. Y es puto... Estaba el puto cabrón este aquí. ¡Qué pena! Desbloquear pitido familiar. Desbloquear ondina familiar. Bueno, escúchame. Ha estado muy guapa la run, ¿eh? Aunque no la hayamos pasado. A ver. Hemos desbloqueado un montón de cosas. Familiars. Ondine. Aumenta la velocidad de ataque un 2%. Hut. La velocidad de movimiento. Gracias. 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 Veinte... Bueno, pero me lo equipo. Es que esto es lo que nos hacía falta, loco. Velocidad de movimiento. Esto está todo maxeado. Aquí estamos bien. Desbloqueables. Todo bien. General. Y quedan algunos familiares más. Reliquias. Héroes. Hay héroes. ¿Hay más héroes? Termina Plague Lands en corrupción 9. Vale, tenemos un poquito más de esto. Me ha gustado Lands. Me ha gustado bastante. Vilat. Vale. Estamos bien, ¿no? Talentos. Cuidado con esto, ¿eh? Matar a 20 objetivos en 5 segundos proporciona 29 de aumento de daño y 7% por rango. Tiene que haber velocidad de movimiento aquí. Cada vez que obtienes mil muertes, aumenta tu salud máxima en 1. Después de recibir el daño fatal, por primera vez, revives con 50% de salud. Esto no ha ocurrido, ¿verdad? Está bugeado. Esto está muy bien. Cada vez que consigues 500 muertes, serás curado por 50. Después de recorrer un cristal, ganas 5 de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Dame esto, cabrón. Dame esto, dame esto, dame esto. Velocidad de movimiento, chicos. Después de recorrer un cristal, ganas 25 de velocidad de movimiento durante 2 segundos y 5... Vale, ya está. Oh, bueno, también estaba este. Después de matar. Creo que es mejor matar. Siempre estás matando, siempre estás matando, así que siempre te estarás moviendo. Cada vez que un aliado ingresa al campo, ganó un escudo de protección durante... El daño infligido por Burn. Te curan... Ok. Otro una o menos por la probabilidad de renar salud del enemigo. La salud máxima. Un escudo que bloquea el próximo daño recibido. Cada 20 segundos, venga, va. Y lo otro es todo daño. Bien, tenemos la velocidad de movimiento. Eso es importantísimo. Bueno, pero ya haremos la siguiente run mañana, ¿no, chavales? En Corrupción 3, con velocidad de movimiento, con el familiar de velocidad de movimiento y ya podremos dollear un poquito mejor y nos pasaremos esta mierda. Hemos visto 3 evoluciones, lo cual está cojonudo. Por lo cual, oye, bastante guapo, ¿no? Gente, me ha encantado. ¿Queréis más vídeos de estos? Decídmelo, porque a mí me... La verdad que me apetece. ¿Vale? El juego está muy guapo. Le están actualizando cada semana. Por lo cual, merece mucho la pena. Chicos, suscríbete, dejad un like. Activa las notificaciones, ¿vale? Que ya os digo, son gestos que no cuestan absolutamente nada y ayudan un montón a que el canal siga creciendo y se viralice y todas esas cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.